Hemos conversado mucho sobre Bessel of Hatred, sus mejoras, la nueva clase, pero no hemos conversado del personaje central de esta expansión, y hoy le dedicamos este espacio a hablar de Mephisto, el señor del odio, y de su lobo sangriento. Mephisto, el señor del odio, es uno de los tres males supremos. Ha ejercido una influencia corruptora desde su reino en el infierno. Incluso después de ser derrotado y encarcelado en una piedra del alma, logró corromper a los sacerdotes de Saccharum en Travincal. Durante el exilio oscuro, fue desterrado el del plano mortal, donde los Horadrim, bajo la dirección del arcángel Tyrael, lo capturaron y encerraron en una piedra del alma custodiada por los Saccharum. Con el tiempo, Mephisto corrompió a la alta consejería de Saccharum, liberándose al quebrar la piedra del alma en siete fragmentos. Tras siglos de manipulación, Mephisto y sus hermanos fueron liberados por el vagabundo oscuro, preparando el escenario para su último plan de venganza contra el cielo y la humanidad. Sin embargo, un grupo de héroes mortales finalmente derrotaron a Mephisto y destruyendo la piedra de alma en la fragua del infierno, teóricamente enviando en su espíritu un abismo desconocido. Pero la esencia de Mephisto perduró formando parte de Diablo cuando se fusionó en el único mal supremo, y aunque Diablo fue derrotado, Mephisto y los otros males se liberaron de la piedra de alma negra cuando Malfael la destruyó. El Señor del Odio manifiesta su forma astral, conocida como el lobo sangriento. Esta forma de lobo grande y negro con un rostro esquelético y ensangrentado apareció por primera vez protegiendo al viajero mientras dormía en una cueva. Apareció inicialmente para proteger a este y más tarde reveló su identidad ofreciendo bendiciones a cambio de detener a su hija en su plan. Cuando Lilith intentó absorber la esencia de Mephisto en la Catedral del Odio, el lobo sangriento ayudó al viajero a cruzar barreras infernales y enfrentarla. Tras la batalla, Mephisto, todavía en forma de lobo sangriento, sigue acechando a Neirel, observando como la corrupción de su esencia la afectaba cada día más. El lobo sangriento, el avatar del odio, se lo ha visto en más de una ocasión en Santuario en un enfrentamiento previo contra Akarat, en donde fue lastimado y desfigurado a como se lo ve actualmente. El destino de este fragmento del odio es parte del desenlace de Bessel of Action. ¿Te animas a enfrentarte al Señor del Odio?